Corazón frío, cerebro caliente, la que te quiera vacilar, pibe, que ni lo intente Que las pajas no te piden, ni winnings de pool, ni te pondré los cuernos Que un corazón frío es un corazón entero, recuérdalo Corazón frío, cerebro caliente, la que te quiera vacilar, pibe, que ni lo intente Que las pajas no te piden, ni winnings de pool, ni te pondré los cuernos Que un corazón frío es un corazón entero, recuérdalo A veces no pienso, siento intenso dolor interno Corazón está dentro, yendo pum, pum, clá A todo momento manifesto un dolor frío igual ruso invierno Un dolor que siento eterno Tía, la distancia no se para, por algo será Hoy empiezo a comprender que yo no te gustaba Es que los que te gustan no se enteran de que estás viva Causa que me motiva a olvidarte viva Mis colegas a día de hoy no valoran lo que soy Miran lo que doy, es lógico y aún así estoy Pa' recibir los pipanazos que hagan falta Y que nos falte cara a la que dar Que si ellos están mal, yo estoy mal Mójate el dedo para pasar de página Gasta la saliva en ella y no pa' criticar a mi hija de puta Que te hace dar lástima, que te hace llorar en una esquina Son las putas las que van siempre de víctima El tío promete hasta que la metes Si la tía te quiere hasta que te somete Entonces el dócil eres que no te engañen un par de tetas Que entre ellas solas se llaman putas Que ellas son las que menos te van a respetar Jamás las verás asumiendo su parte de culpa Te arrastrarás con un corazón enamorado pidiendo disculpas Disfrutarán del momento viéndote llorar Las cosas ya no funcionan y ella te culpará con sus amigas Conocer a Dios por el MSN, le contará lo malo que eres Dar penas es el truco de las que van de mujeres Si el pibe tiene su foto en la ventana y está fibrao ya lo quiere Recuerda que tú un mal recuerdo eres No pasan alitronas y hay más pibas Pibes, ten orgullo y autoestima Trátala como lo que es, ni princesa ni mujer Niñeta con bambas y argollas de plata Tiempo al tiempo y ellas solas como putas se delatan Corazón frío, cerebro caliente Nadie te quiera vacilar, pibeque